La reforma energética no puede echarse atrás, ya que además de las inversiones y empleos generados estos años, evitó el hundimiento del Estado para frenar la declinación del petróleo y gas, expresó el secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell. Declaró que de haberse mantenido el viejo modelo, México en 8 o 10 años más se hubiera convertido en un país no solo importador de gasolina y de gas, sino también de crudo. Precisó que para frenar la declinación de petróleo y de gas se requiere invertir en los próximos 14 años alrededor de 634 mil millones de dólares, por lo que volver al viejo modelo implicaría endeudar al Estado con esa cantidad. Caldwell resaltó que en la parte de hidrocarburos, México cuenta con 67 nuevas empresas de distintas nacionalidades y 33 de ellas son mexicanas. Para Abacon, Marlene Morales.